Visita oficial del presidente de Francia, François Hollande, fue recibido por Mauricio Macri en Casa Rosada. Ambos mandatarios coincidieron en impulsar las relaciones comerciales y Hollande dijo que Francia va a respaldar a la Argentina la negociación de su deuda. Usted ha querido abrir un nuevo capítulo en la situación de Argentina. Una Argentina más abierta, más creíble y Francia está dispuesta a acompañarle. Deseamos también que puedan encontrar una solución para la gestión de sus deudas soberanas y nuestra presencia en las instancias financieras internacionales permitirán, estoy seguro, encontrar una solución. ¡Suscríbete al canal!